El asunto de la inseguridad no es algo que se resuelva únicamente con el incremento de los elementos de seguridad pública, sino también en el combate a la corrupción, consideró el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta, tras acusar que en las administraciones anteriores se vinculaban las autoridades a las bandas de robo de combustible. ¿Qué nos dejaron los gobiernos anteriores? Una seguridad pública desmantelada. Dos mil quinientos policías estatales. Esa era su preocupación de la seguridad pública. Corrupción al tope. Se vincularon con los huachicoleros. Eran los huachicoleros. En el marco del primer informe de la alcaldesa capitalina Claudia Rivera Vivanco, el mandatario lamentó que no se hayan presentado denuncias contra los gobiernos anteriores, pero señaló que aún pueden presentar los recursos ante la Fiscalía General del Estado. Yo me he sorprendido por qué este gobierno municipal no hizo saber todas las irregularidades que encontró el anterior gobierno. Esa es una pregunta que no he encontrado respuesta. Ahí está la Fiscalía de Actos de Corrupción para que presenten denuncias. Aunado a ello, enfatizó que estos gobiernos deben hacer un cambio de régimen para beneficiar a la población y no a sí mismos. El mandatario poblano también acudió a los informes de los presidentes de Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula. Con imágenes de Aurelio Martínez, Manuel Flores, Puebla Noticias.